Sí, creo que en estos partidos se ganan muchas ligas. Sabemos del año pasado que al final te quedas a un punto para ser campeón y que todos los puntos son muy importantes y partidos como hoy es importante sumar y llevarte la victoria a casa. Posiblemente sí, sobre todo en la primera parte, que nos ha costado mucho entrar en el partido. Hemos tenido muchos errores un poco sencillos. La segunda parte la hemos controlado bastante más, pero sí, no se puede jugar tampoco bien todos los partidos, meter cinco al rival, así que lo importante es seguir sumando y cogiendo sensaciones. Sí, nos faltaron dos jugadores importantes como son Cristiano y Gareth y creo que el equipo tenemos un plantillón, 24 jugadores que todos suman, rebamos en la misma dirección y es lo que pide el míster y lo que se nota en el campo. Sí, contentos por ello, pero no deja más que ser un dato. Nosotros ya pensamos en Villarreal, en conseguir esa décima o séptima, pero creo que el míster da con la tecla de que todos seamos un grupo, de que seamos prácticamente un grupo de amigos, que todos rebemos en la misma dirección y creo que esa es la base del vestuario, que cada uno que sale aporta al máximo sin importar si juega un poco más o un poco menos. Creo que tenemos ilusión por todos los títulos, este año hemos empezado con la Supercopa y intentaremos ganar todo lo posible, no vamos a regalar ninguna competición, ningún partido y a final de temporada, en el mes de marzo o abril, veremos a qué podemos optar.